Si lo hacemos, si lo hacemos, baby Si lo hacemos, si lo hacemos Piénselo después de en la clase O si no después del recreo, mi amor Ahora que voy como a noveno Tengo una nena que me escribe en el cuaderno Ella es mi diabla, yo la oscuridad A los dos hacemos el infierno Los dos nos queremos Baby, tú me dices si lo hacemos 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 Como monstruo, pasamos un 31 de octubre Esa nena quiere que le chupes, yo la jufe Quiere que menos te ha gustado que le tuve Pero que le sube y mientras más le sube Baby, tú conmigo te viene en la camioneta Que sale una patria, te pega una violeta Le gustan los colores, el favorito violeta Tiene lo de ella, mueve su silencio A veces perdemos el amor, pero a veces no se sabe Lo que pasa, los malos sentimientos que se sienten Por ti, pero ese amor te da un amor Lucho por tu amor, ese que vale la pena Si vale la pena Si vale la pena Si vale la pena Ese amor que te ama Ese amor que te extraña Ese amor que te llama Todas las mañanas La cuantarra Ahora que voy como a noveno Tengo una nena que me escribe en el cuaderno Ella es mi diabla, yo la oscuridad A los dos hacemos el infierno Los dos nos queremos Baby, tú me dices si lo hacemos 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 Diablo, 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 dime, dime si lo hacemos Pon la cita donde quieras tú y nos vemos Dime que tú quieres y te diré lo que haremos Quiero tu riqueza, quiero tu dinero Quiero de la calle, quiero, quiero de lo bueno Quiero esa nena, esa que se pone buena Que me baila en el empa como Macarena En el río Zumpul, ella baila, venga Te extraño cuando no te veo Me duele la cabeza Ese lunarcito de los pies en la cabeza Desde que te conocí, tú a mí me interesa Desde que te veo, baby, tumbo la maleza Ando con el lunte de Elsa Mi nena en la mucca Un saludo a esos que vivieron en Costa Mesa Esa gente que anda al millón Quiena nena, que esa nena que me quiere Esa nena que me dice y que me sueña y que me ama A la misma, a mí me llama, me textea en el Whatsapp Esa nena quiere que le pongo y que le dé las fotos del Snapchat Chay tú, la cuenta de récords Sunny Films, la productora Ey, ya tú sabes, vendrá en Hollywood Un saludo a mi gente de Facebook A todos esos que nos escuchan La radio es un fool Esa es la que manda La que es buena Sonando la más buena Ya tú sabes, la J, la C Y ya tú sabes, la J, la C Y ya tú sabes, la J, la C